La interprofesional del aceite de oliva español ha celebrado sus 10 primeros años de vida en el marco de la gran fiesta mundial del sector que es Expo Oliva. El balance de los 10 años es muy positivo porque desde luego tengo que destacar la unión de todo el sector del aceite de oliva de España, productores, cooperativas, almazaras industriales, todo lo que son exportadores, ha sido un ejemplo de trabajo. El acto de celebración ha sido una oportunidad para poner en valor el trabajo que el sector ha realizado durante estos años. No hace falta nada más que ver exposiciones como Expo Oliva como desde el punto de vista de la mecanización, desde el punto de vista de la transformación y desde el punto de vista de la exportación donde nuestros mejores aceites han conquistado los mejores y más prestigiosos premios en el mundo. Por tanto la evolución ha sido muy positiva desde el punto de vista y ese es el camino que tenemos que seguir. Asimismo el acto ha contado con la intervención del escritorio economista Fernando Trías, que ha analizado los logros y retos de este sector en la última década. Es una valoración desde el punto de vista cuantitativo excelente, porque los números hablan por sí solos, cada vez mayor crecimiento y mayor presencia internacional y desde el punto de vista cualitativo que no es menos importante, también el cómo se ha hecho, es decir, porque tú tienes muchas formas de crecer. La interprofesional del aceite de oliva español ha contado en Expo Oliva 2019 con un stand para dar visibilidad a los logros de este sector desde que se fundó. Un espacio en el que el público ha podido admirar una espectacular oleoteca con cientos de referencias de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Además ha servido para poner de manifiesto la versatilidad de este alimento único.